¿Cómo se siente hoy día? Muy feliz al celebrar estos cuatro años de sacerdocio y feliz por el cariño de la gente de aquí de Pirque feliz porque a través del Ministerio Sacerdotal en estos cuatro años he ido entregando la Palabra de Dios al corazón de tanta gente por eso que la Santa Misa de hoy día le pedíamos al Señor por toda esa gente que ha participado en estas 2600 misas que he celebrado ¿Por qué el Padre del Pueblo? ¿Por qué la gente de Pirque le puso el Padre del Pueblo? Por la cercanía y el cariño que le tengo mucho a la gente porque soy de campo y creo que aquí en el campo también la Palabra de Dios tiene que llegar no solamente sembrar como se siembra la semilla en el campo de la tierra sino que también en el campo del corazón Ayer o antes ayer tuve un problema por ir a ver a una persona, usted quedó en pana ¿Qué se siente en ese momento? Se siente un poco la flaqueza humana pero la confianza en Dios sabiendo de que Dios siempre resuelve todos los problemas y que aún a pesar de las distintas dificultades que van surgiendo en la vida como la pana de un vehículo que es una cosa sencilla Dios siempre va poniendo solución a ello y hay un bien mayor que como decía en la misa no mide el cansancio no hay horas de atención en la vida del sacerdote las 24 horas disponibles para Dios y para el Pueblo Santo Usted en estos cuatro años ha vivido muchas cosas y dentro de ellas está algo que nos ha afectado a todos los chilenos Dios vio mal su iglesia y ahora haciendo una retro perspectiva hacia atrás y ver que la iglesia pronto su iglesia volverá de nuevo Cuéntanos, ¿qué siente? Una gran alegría ver todo el proceso de reconstrucción pero también no hay que olvidar que hay que hacer un proceso de reconstrucción adentro en el corazón en el corazón del Pueblo de Dios porque también la iglesia ha sufrido de alguna manera ese mismo terremoto con algunas dificultades que hemos presenciado pero sin olvidar y ese es el mensaje que quisiera dejar sin olvidar que es Dios el que reconstruye primero el corazón para luego reconstruir su iglesia Muchas gracias y los felicito Gracias